Bueno, estamos con Carlos Polo, que es fundador de NTS Solutions, que luego nos contará, y también creador de Salsa Bastarda, que es una salsa que a mí me tiene enganchadísimo. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de bastardear, de que nos cuentes muchas cosas. Como te lo decía antes de que grabáramos, hoy nos vamos a centrar sobre todo en Salsa Bastarda, porque me flipa mogollón, pero bueno, luego al final hablaremos un poco de NTS Solutions, que también es un bicharraco interesante y ahí tienes muchos aprendizajes. Pero antes de todo, queremos conocerte un poco a ti como profesional. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu historia hasta que montas NTS Solutions? Pues mira, mi historia fuera de NTS es bastante corta, porque yo acabé de estudiar Ingeniería Informática en el año 2000, estuve un par de años en Madrid trabajando en la división de consultoría de Price, que fue comprada por IBM para los más viejos del lugar, que se acuerdan en el año 2001, y estuve, como os digo, en esos dos años entre Price y IBM, hasta que, por aquel entonces, la palabra emprendimiento en España, yo creo que ni se usaba. Había empresarios. Estaba mal visto, ¿no? Yo no sé si estaba mal visto, simplemente que la gente era o empresario o trabajador por cuenta ajena. Y yo tenía algunos amigos empresarios que siempre habían sido para mí un referente, y en el 2002 decidí dejar de trabajar por cuenta ajena y monté mi primer negocio. Y profesionalmente, pues de informático como tal, trabajé un par de años solo, o de consultor, aunque después en NTS he hecho de todo, y en Salsa Bastardo también. Y la verdad es que no he tenido mucho más background que ese que te he contado, ¿no? Vale. ¿Y cómo se te ocurre crear NTS Solutions? O sea, ¿era un paso directo o lo tenías en la cabeza? ¿Cómo se te ocurrió crear otra consultora? Pues mira, mi motivación más que crear una consultora que hiciera algo en concreto, era montar un negocio. Yo quería ser empresario. Básicamente era eso, ¿no? Pero no tenía muy claro, bueno, no tenía muy claro, es muy amable. No tenía ni idea de qué significaba crear una empresa. No tenía ni idea de la diferencia que hay entre una empresa de servicios profesionales o una empresa de producto. No tenía ni idea ni de financiación, ni de recursos humanos, ni de absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí que pasó fue que en el año 2002 cayó en mi mano una IPAC, que eran las agendas electrónicas que tenían Windows T incrustado, embebido. Y me di cuenta que se podía hacer software dentro de este tipo de dispositivos y la empresa que monté era una empresa para hacer software ahí dentro. Que no sabía si iba a ser un producto, iba a ser un servicio o qué iba a ser, pero quería hacer software para esos bichos. O sea, que naciste con ese... Pero claro, ahora NTS no hace ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis haciendo soluciones para los IPAC? Pues, bueno, durante los primeros dos años hicimos unos cuantos proyectos. Recuerdo que el primer proyecto grande que... bueno, grande, representativo o más que grande que hicimos fue para Bank Inter un cuadro de mandos para directivos de Bank Inter que tenían este tipo de PDAs. Y el segundo que hicimos fue un proyecto para el Corte Inglés. Concretamente, para tomar la comanda en las cafeterías del Corte Inglés. ¡Ostras! Que, de hecho, lo siguen usando todavía a día de hoy. Entonces, bueno, pues lo que pasó es que de repente apareció BlackBerry. Los que seáis más viejos también del lugar recordaréis que en el año 2004-2005 apareció BlackBerry en España y en el mundo, ¿no? Y revolucionó lo que era la movilidad corporativa. Y, de hecho, hasta el 2009 aproximadamente, 2010, bueno, en Market Share de mercado corporativo llegaron a tener el 51% de los dispositivos. Y ahí hicimos muchos proyectos. O sea, que de PDAs, dos añitos. No hicimos más. O sea, luego os metéis en el mundo BlackBerry, que es verdad que en esa época el que no tenía una BlackBerry era un pringao. Yo no tenía BlackBerry. Me sentía como decía, yo no soy un buen empresario ni nada, no tengo de eso. Y hacéis BlackBerry y ¿cuál sería el siguiente paso de NTS, no? Porque 2009, imagino, con el iPhone cambia un poco la película. Sí, a nosotros el iPhone nos pilló, digamos, a contrapié porque teníamos una alianza muy fuerte con BlackBerry y estábamos muy posicionados. Pero es cierto que a nosotros a nivel corporativo no nos hizo mucho daño la llegada del iPhone como tal. Nos hizo mucho daño la llegada de un software que es poco conocido por el público general, que eran los MDMs, los Mobile Device Management o Managers. Que básicamente la solución de BlackBerry, por haceros lo corto, por no aburrir, era una solución que además del terminal y el correo electrónico y el messenger que estaba muy bien, permitía a los departamentos de sistemas gestionar el dispositivo de manera remota. Si se perdía un terminal, lo borraban de manera remota y simplemente con que te compras otra BlackBerry en una tienda de telefonía, le ponías un pin y se reconfiguraba automáticamente over the air, ¿no? Entonces, eso era lo más potente y por lo que las compañías grandes a final de cantaban por poner BlackBerry, ¿no? Cuando llegó iPhone o Android no llegaron con este tipo de soluciones y entonces BlackBerry les seguía mojando la oreja, entre comillas. Pero a partir del año 2009, 2010 empezaron a llegar cosas como Mobile Iron, como AirWatch, como SOTI y esas sí que fueron las que nos hicieron daño y nos hicieron, obviamente, migrar hacia Android y hacia iPhone. Vale. Y a día de hoy, ¿qué hace NTS? Porque, claro, creo que habéis superado también hasta esa fase. ¿Cómo definirías NTS Solutions? Sí, bueno, al final NTS es una compañía, es un poco aburrida, ¿no? En términos de que hacemos servicios profesionales que, bueno, pues una división se sigue manteniendo, que es la división de movilidad y de aplicaciones móviles. Pero además de todo esto que te he contado de la evolución de aplicaciones móviles, pues hemos diversificado en más cosas, ¿no? En el año 2004 cerramos una alianza con Salesforce, que era un desconocido en aquel momento y que, bueno, pues se nos permitió empezar a movernos en el mundo de Cloud Computing, con nubes públicas, CRM inicialmente, aunque también ha evolucionado mucho. Nos metimos en el mundo de los MDMs más en profundidad y eso ha derivado en un negocio que es Digital Workplace. Y ahora, por sintetizártelo, lo que hacemos es desarrollo de apps, por un lado, Cloud Computing basado en Salesforce, todas las nubes de Salesforce, por otro. Y por último hacemos tema de Digital Workplace, puesto de trabajo, gestión del puesto de trabajo, seguridad del puesto de trabajo, etc. ¿Y cómo de grande sois? Porque lo que digo, sois un bicho. Yo, cuando me contaste números y demás, me sorprendió, ¿no? Sois de estos under the radar que es muy interesante conoceros. Pues mira, somos alrededor de 150 profesionales y tenemos oficinas en Barcelona, en Madrid y en Bilbao. La central está en Bilbao. Y, bueno, pues llegamos desde el año 2002, como te decía, y este año haremos alrededor de unos 11 millones de facturación. Toma ya, qué rico. Y muchos dolores de cabeza, imagino, también, ¿no? Sí, bueno, al final en nuestro negocio pasan dos cosas, fundamentalmente, que tienen el mismo problema en común, ¿no? Y es que tratamos con muchas personas, tanto internamente como externamente, ¿no? Nuestros clientes son personas, aunque estén trabajando para una empresa. Y las personas somos complicadas, en general. Entonces, bueno, pues ese es el... Los principales quebrados de cabeza los damos las personas, que tenemos nuestras manías y nuestras... Unas leyes un poco complejas en España que gestionan la relación también. Bueno, pero no, no, estamos para hablar de buen rollo, no de mal rollo aquí hoy. Eso es, hecho es. Nos vamos a saltar ahora, salsa bastarda, dejamos algo de NTS para el final. Y te digo, y seguramente para algún otro episodio, si te dejas, vamos a hacer que te lo pases bien para que quieras volver. Porque, claro, a mí me flipó el día que me... O sea, en un Slack que tenemos contándole cosas que hacías, que hablas de salsa bastarda, ¿no? Es un proyecto que no tiene nada que ver con la consultoría de Salesforce, con aplicaciones móviles ni demás. Y al final es una salsa picante. Que yo aquí, para el que no me conozca a mi gusto, o sea, yo le he hecho salsa picante y jalapeños absolutamente todo lo que puedo. O sea, mi caso. Entonces, para mí fue un flipe, ¿no? Descubrí que había una salsa picante española, encima con un storytelling que luego te preguntaré, que mola mucho cuando ves en la web, ¿no? La salsa picante, los marineros del Cantábrico, que eso me flipa mucho. ¿Cómo se te ocurre a ti, con tu día a día, en un momento determinado, crear una salsa picante para venderla? Pues mira, la historia es bastante chula. Porque yo, una de las cosas que en el test hicimos, y que no te he contado porque no da tiempo, sino a todo, fue diversificar el negocio. Hicimos un par de spin-offs. Y yo, en el año 2011, salí de trabajar el día a día en ETS para liderar las spin-offs. Hice una que se llamaba Documents, entre el 2011 y el 2014, más o menos, y que fracasó, acabamos cerrando, levanté capital riesgo, etcétera, y salió mal. Bueno, y después hice otra, en el 2013, que se llamaba Perpetual, y que fue un calco, pero la galleta fue más pequeña porque hicimos menos fundraising y teníamos muchas cosas aprendidas. Y por allí, por el año 2016, más o menos, finales del 2015, principios del 2016, recuerdo que a mí me gusta mucho el picante también, y yo me hacía una salsa en casa. Y recuerdo que siempre le decía, pues bueno, a mis conocidos, voy a montar una empresa de salsas y tal, de salsas picantes. Y recuerdo que estaba en el sofá con mi mujer, viendo el hormiguero, en un momento de mi vida, en la que las cosas no iban bien, desde el punto de vista económico, porque me había descapitalizado mucho, había perdido una ventana de oportunidad interesante en mis mid-thirties, que quieras que no, pues es una época potente de trabajo. Y le dije a Almudena, a mi mujer, oye, voy a montar una empresa de salsas picantes y tal. Y ella me miraba atónita, ¿no? Decía, no puede ser posible. O sea, que, tío, que acabas de fracasar dos veces seguidas, ¿sabes? Y tenemos una niña pequeña y hay que pagar facturas y tal. Y, bueno, recuerdo que eso para un emprendedor es un no hay huevos en toda rata. Y entonces lo que pasó fue que hice una landing page con el storytelling que conoces ahora, si vas a salsabastardot.com lo puedes ver, y puse un botón de pre-order, de reserva. Si nos dejabas con tu tarjeta de crédito, te cargábamos 10 euros y te prometíamos mandarte la salsa en dos meses. Y hice un anuncio en redes sociales, concretamente en Facebook, donde puse 50 euros, si no recuerdo mal, para que les mostrara el anuncio. Que el anuncio era la car que salía de la landing page de la salsa bastarda, ¿eh? Ni me lo había currado ni nada. O sea, era un bodrio absoluto. Aparte, yo no soy diseñador. O sea, que te podrás imaginar el jaleo. Y, bueno, pues, en una noche hubo 100 pedidos de salsa. ¡Ostras! O sea, facturé 1.000 euros en una sola noche. Que, claro, la venganza con mi mujer, te podrás imaginar, fue muy dulce, ¿no? Fue terrible. Y, bueno, eso fue el comienzo de Salsa Stardust. Por supuesto, no existía ni la salsa fabricada, solo una receta que yo me hacía para casa, ni tenía la SL constituida, ni tenía un permiso de sanidad. Obviamente, porque no había tampoco SL, ni yo como autónomo me dedicaba a eso. Pero teníamos el reto de distribuir 100 botellines en un plazo de dos meses de una salsa que ya había pagado, pues, eso, 100 personas. ¡Mola! O sea, hiciste crowdfunding antes de que se pusiera de moda y todo. Sí, sí. Además, sin querer, quiero decir, porque fue más un a ver qué pasa. Y, entonces, con ese tirón, pues, ya decidí montar la salsa en condiciones. Y, bueno, pues, es lo que es ahora, que sea una compañía como Dios manda, no una técnica de growth hacking. ¡Mola! Oye, ¿y cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo llevas esa, pues eso, esa receta que tenías tú en casa y eres capaz de crear los 100 primeros pedidos, la salsa de verdad que iban esos pedidos? Porque entiendo que tampoco es fácil. O sea, suena cualquier... ...los botellines, pero no va así. No, no. Bueno, aparte que te enfrentas a una multa bastante potente si haces eso. Porque, obviamente, tú no puedes poner en el mercado de consumo una salsa casera, ¿no? No sé, no se puede hacer. Está penalizado. Bueno, pues, el problema fundamental que había es que, claro, cuando tú haces una salsa en tu casa, no tienes en cuenta, pues, cómo es, digamos, el mercado de distribución de un producto alimentario, ¿no? Entonces, yo me hacía la... Yo recuerdo que me hacía la salsa en casa con mi Thermomix y la metía en la nevera y alguna prueba que hice podía estar seis meses y no pasaba absolutamente nada. Pero, claro, cuando la dejas ya seis meses fuera del frigorífico, eso fermenta. Claro. Por mucho pH bajo que tenga, por mucho vinagre que le pongas, etcétera. Entonces, claro, eso por un lado es un problema, ¿no? Y hay miles de cosas más. De hecho, te diré que de la salsa original que yo hacía en mi casa a la salsa que se hace ahora, hubo como 40 pruebas en fábrica. Porque hay que probar fabricando. Para que te hagas una idea, y hay otra una idea que está muy graciosa, yo cuando vendí esos 100 primeros pre-orders estaba muy seguro de mí mismo porque yo conocía a un... En la universidad estudié con un chico que su padre tiene una conservera muy potente española y tengo muy buena amistad con él. Y entonces fui a visitarle y le dije, oye, Raúl, ¿me podrías hacer unos botellines y tal? Y me dice, nada, sin problema, vente y lo vemos. Y, claro, cuando llego allí, entendí que cuando él fabrica salsa, la salsa va por tuberías. Entonces, 100 botellines no dan ni para manchar el 10% de las tuberías de la instalación, ¿sabes? Es que ni se manchan. Es decir, te tenían que hacer, pues no recuerdo, no sé si eran 500 litros, por ejemplo, claro, 500 litros en botellines de 100 mililitros son 50 botellines, no sé cuántos son, o 5.000, una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, hay muchísimo cambio y entran a jugar factores importantes como, por ejemplo, el espesor que le quieres dar, el color que quieres dar, en los tiempos de cocción, en este caso de los pimientos, pues cambian los colores, pero también, igual te penaliza el color, pero permites hacer una esterilización y, por tanto, la fecha de cocidad es mayor, ¿no? Entonces, hay un mundo, ¿eh? El botellín que se elegía es muy importante porque puedes pasar de no poder llenarlo en una máquina a llenarlo en una máquina y que, claro, el rellenado manual es un problema, incluso por la salubridad, no sé, se llena más limpio si se hace desde una máquina. O el tipo de tapa que tiene el botellín, o sea, es muy, muy importante si se le puede hacer el vacío o no, o si es de cristal o no. Recuerdo que sacamos un hostelería que era de 400 mililitros, pero como era cristal, en las principales cadenas de hostelería no lo podíamos meter porque para las cocinas no quieren meter cristal, quieren meter PET para evitar accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, es un absoluto mundo que yo no tenía ni idea porque yo soy ingeniero y que me metí de sopetón pisando todos los charcos que había. Oye, ¿y cuánto tiempo y dinero te pudiste gastar en esa primera fase hasta que das con la tecla de todo, ¿no? Hasta que tienes el envase perfecto, la receta perfecta y demás. ¿Te compensó con esas 100 ventas lo conseguiste apañar o tuviste que invertir mucho? No, tuvimos que invertir algo más. En la legislación española, además, penaliza un poco el lanzamiento de este tipo de negocios porque cuando tú quieres lanzar un negocio de salsas picantes, por ejemplo, si tú fabricas, no puedes alquilar un local tres meses, fabricar un lote y después venderlo, ¿no? Y no puedes hacerlo porque sanidad tiene, bueno, salud pública tiene que hacerte una certificación de que el lugar donde tú fabricas es apto y que sigues, claro, y cuando tú haces la solicitud de sanidad de seguridad social, puede que tarde en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Puede que tarde en una semana o puede que tarde en ocho meses. Entonces, si tú estás tres meses solo produciendo y no lo puedes hacer en un choco aunque tengas un número de registro, o sea, es complicado. Entonces, lo que sucede es que en este tipo de negocios lo que tienes que hacer es, inicialmente al menos, si haces tiradas cortas, es subcontratarlo a una compañía que pueda fabricar y que haga, en este caso, pues, por ejemplo, salsas picantes para terceros o salsas o conservas vegetales para terceros, ¿no? El problema que tienes es que es muy caro y que generalmente hace que no te salga el business case. Entonces, ahí hay un asunto, una pescadilla que se muerde la cola en el lanzamiento. De hecho, mira, siempre hablamos en el mundo emprendedor, ¿no? De aceleradoras, tal. Un lugar donde tiene un sentido brutal el hacer una aceleradora es precisamente en este tipo de sectores porque se requiere de una infraestructura previa que un emprendedor, pues, tú igual no te puedes gastar y lo veo normal, ¿eh? 30.000 euros en alquilar un año un local y a descentarlo para que cumpla los requisitos de salud, de sanidad y, sin embargo, sí que lo puedes hacer en un coworking de este estilo, ¿no? De gastronómico, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí sí que cobra mucho sentido y ahora mismo, ya te digo, lo que suele pasar es, pues, hay emprendedores que se arriesgan y lo hacen en casa o en chocos o en una cocina central pero que están incumpliendo normativa y hay otros que, pues, no lo lanzan o lo subcontratan en cuyo caso lo que sucede, que es lo que nos pasa a nosotros, es que en las fases iniciales no ganas dinero por la venta de ningún botellín en este caso. Lo que haces es perder. Que en mi caso no me preocupaba porque lo que estaba intentando es comprobar hipótesis de si realmente eso iba a gustar o no y ya, pues, pues, un momento terminado sí que decidimos hacer una fabricación ya más en serio y hay patas una idea por darte números. Nosotros la salsa la lanzamos con una inversión alrededor de 30.000 euros. Bueno, que ya es un dinerito. al final yo no lo he visto todavía en mi cuenta junto. Entonces, lo dices tú. Al final hay que tener esa confianza y había validado la hipótesis pero también hay que tener una cierta capacidad de poder hacer esa inversión. De hecho, me pasó. Hablando de hipótesis te cuento una anécdota muy graciosa que estoy seguro que a los oyentes les va a encantar. De los primeros 100 pedidos hubo muchos que eran cerca de la zona donde yo vivo porque el anuncio se les enseñó antes en Facebook a esas personas me imagino. Y yo entregué personalmente de esos 100 pues no sé como 30 o como 40 botellines en mano porque quería ver quién era el friki o la friki que me había comprado la salsa sin estar. Y cuando entregué las salsas inicialmente pues hubo gente que me cerró la puerta y ya está y no me dijo nada y hubo gente que ansiosa abrió el botellín y lo que exclamó fue ¡Hala! ¡Si es verde! Porque la salsa bastarda original era verde entonces yo recuerdo que una de las cosas que comenté en mi casa y tal es o hacemos una salsa roja o vamos a fracasar estrepitosamente y de hecho ahora la salsa bastarda está en dos sabores en verde que es la original y en roja que es una salsa más sencillota que a la gente le gusta más porque en este país al menos no tenemos como eso te decía lo de validar hipótesis imagínate si ya es difícil acertar con el producto si encima tienes que hacer este tipo de pivotajes y no tienes facilidad para hacerlo porque tienes que subcontratarlo fuera pues todavía es más complicado sobrevivir y quería hablar también eso sobre la salsa bastarda original de dónde viene el nombre de salsa bastarda qué historia hay detrás y el storytelling este que le has dado porque entiendo que hay parte de realidad y una parte de historia cuéntanos un poquito a mí me flipa ya te lo he dicho me flipa creo que está muy conseguido pues mira la marca la marca y la historia tienen caminos paralelos y se hacen a la vez además concretamente la parte más fácil que es la marca le tengo que atribuir el mérito al diseñador al que contratamos el branding que es Sigur Samaniego que es un diseñador de Vitoria con el que yo había trabajado previamente en alguna startup y al que le contraté el branding a él le gusta mucho el picante y él hizo un trabajo muy chulo en el que nos bueno pues le dedicó mucho tiempo hizo un modelado 3D hizo la calavera hizo el lettering de bastarda y de hecho salsa bastarda fue uno de los tres nombres que teníamos en la cabeza y fue un nombre que propuso Sigur no fue un nombre que pusiéramos nosotros y pues bueno decidimos entre los tres nombres finalistas que tenemos quedarnos con ese porque era como un poco canalla y también queríamos llamar un poco la atención y bueno y la historia la historia es otro rollo yo soy un enamorado del pitch y de la comunicación y también de la ficción y bueno pues queríamos ponerle el apellido del Cantábrico porque yo vivo en el Cantábrico como sabes y en el norte y la verdad es que es un sitio de marineros aguerridos y duros y le pegaba como muy bien a la salsa de hecho la calavera tiene un gorro marinero por ejemplo en el logo y lo que sí que hay de verdad en el storytelling porque obviamente es ficción pero lo que sí que hay de verdad y lo que sí que está registrado es que los balleneros especialmente los guipuzcoanos embarcaban sidra en el barco cuando iban a pescar ballenas daros cuenta que en los que salían a pescar ballenas en aquella época pescar una ballena era como hacer un éxito de una startup buena no, no es en serio si volvías con la carga y con el aceite y con la carne y tal podías casi casi jubilarte el problema es que el riesgo de no volver era elevadísimo prácticamente nadie volvía entonces iba lo mejor de cada casa como te podrás imaginar a la caza de la ballena y además más que pescar a caza porque allí hasta cuenta la leyenda que hasta se abalanzaban sobre la presa cuando estaba herida para terminar de rematarla cuando estaba flotando bueno el caso es que ellos embarcaban sidra y la sidra pues se la bebían lo antes posible porque en condiciones de salud como las que tenían y en un ambiente salino se oxida muy rápido y se convierte en vinagre y ya está hasta ahí la realidad el resto del storytelling de la salsa me lo inventé lo que decíamos es que sí que es cierto que parece ser que en los marineros del Cantábrico había menos especialmente los vascos menos incidencia escorbuto porque algo de la manzana quedaba todavía en las sidras especialmente aquellas sidras tan poco finas que tenían en aquel momento y lo que yo dije es bueno pues estos chicos seguro que a ese vinagre le echaban cosas verdes para que no se pusieran malas y para que aquello no supiera rayos le ponían cayena seca que no se ponía mala y se lo caían comiendo a cucharadas para evitar el escorbuto pero les encantaba que es lo que dice el storytelling les encantaba porque el picante les hacía llorar y en ese momento era cuando aprovechaban para llorar de verdad extrañando a la tierra y a sus familiares y era lo que dice en la botella es el único momento de la travesía en el que podían llorar sin que los demás pensaran que tenían miedo a morir es que es brutal es la leche porque te conecta mucho al final con cosas del país también porque la mayoría de las salsas picantes que conocemos son de otros países y están muy arraigadas ahí y están muy metidas con sus storytelling locales y aquí has conseguido hacer algo de aquí que cuando lo lees y cuando lo ves dices ostras esto es encima de la gente aguerrida española del norte de España que iba a hacer cosas guays lo que ha dicho tú como un éxito pero ahí había riesgo de verdad y no lo que tenemos ahora he chapado porque mola conecta mucho yo creo que debe ser parte mi sensación que debe ser parte del éxito porque yo también la gente que luego he ido descubriendo que ha probado a ser sabastardas es como que tiene algo especial la marca gusta mucho de hecho después si te pones a analizar salsa bastarda desde un punto de vista más emprendedor analítico y tal hay una de las cosas que a mí siempre me han especialmente quizás por haber hecho un negocio que escala regular que es el negocio de los servicios profesionales cuando tú buscas escalabilidad en un negocio y por ejemplo vender conservas vegetales como es una salsa picante sí que es escalable porque puedes producir muy elásticamente pero una de las cosas que un problema que tiene el crecimiento de ese tipo de compañías es que los márgenes son muy estrechos o sea muy estrechos tremendamente estrechos infinitamente estrechos si vienes por ejemplo de otros sectores como el tecnológico entonces una de las cosas que queríamos hacer o que yo quería hacer era que el valor de la compañía estuviera pegado a activos que tenían más margen y la marca es probablemente el más importante de todo Bueno, ya que has hablado de margen ¿cuál es el margen de la salsa bastarda? Pues mira en nuestro caso vamos te puedo ser bastante franco en nuestro caso depende mucho para que te das una idea del poco margen que tenemos depende mucho de los precios de las materias primas hay precios como por ejemplo la cayena seca que es el principio picante que tenemos la capsaicina de la cayena seca que varían muy poco porque hay abundancia no hay problema y hay otros que dependen de la temporada los pimientos por ejemplo utilizamos pimientos frescos tanto verde como rojo o ajo que depende mucho de la temporada y el volumen que compras entonces para que te das una idea también el problema que tiene la distribución de este tipo de conservas en general de todas pero especialmente de estas que generalmente van no a lineales de supermercados sino a tiendas más gourmet etcétera del PVP que vosotros veis en el mercado de un producto gourmet aproximadamente el 40% de ese PVP se lo queda a la tienda si tú ves un producto que vale 10 euros aproximadamente 4 euros se lo queda a la tienda de esos 4 euros hay que repartirlo entre 3 jugadores más que es el distribuidor que vende la tienda porque normalmente nosotros no vendemos tienda por tienda sino que hay mayoristas o distribuidores que llevan zonas que aproximadamente se lleva de lo que queda un 30% y el fabricante que si no eres tú en nuestro caso por ejemplo ahora no fabricamos fabrica una conservera estatal está en la Rioja se lleva otro 30% es decir del 60% que queda el 60% es lo que nos quedamos nosotros como margen bruto si haces números por ejemplo de un producto de 10 euros pues nos quedaríamos el 60% perdón el 40% del 60% unos 2,4 euros y de ahí tienes que eso un margen bruto y de ahí tienes que quitar pues eso si tienes almacén almacén nóminas nóminas marketing lo que tengas es decir ganarse la vida vendiendo salsas picantes o conservas vegetales en general te requiere vender centenares de miles de botellines para que tú puedas ganar algo de dinero ¿y cuánto estáis vendiendo ahora? si se puede saber ¿qué volúmenes estáis? si estamos vendiendo menos estamos vendiendo alrededor de 60.000 botellines al año vale ¿y cuántos sois? ¿ahora cómo tenéis montada la compañía? ¿quién está en el día a día? ¿qué personas? ¿qué equipo tienes? pues mira ahora ahora estamos en preguntas en un momento en el que la situación está regulera sobre todo porque el coronavirus sí que nos ha afectado también bastante en los meses duros ¿no? pero para que te das una idea lo que hemos hecho es una compañía que la hemos adelgazado muchísimo y ahora mismo lo que hemos hecho es hacer una apuesta por un mayorista que lo que hacemos es le vendemos toda la producción a este mayorista y este mayorista es el que después distribuye y hace la venta final ¿no? entonces bueno pues ahora mismo estamos en una situación cómoda porque no tenemos costes fijos pero estamos creciendo muy lento y yo creo que es algo que bueno pues tendremos que todavía llevar en este modo hibernación hasta que se recupere un poco la economía porque a diferencia de los supermercados seguro que habéis visto que han vendido burradas ¿no? o Mercadona de turno o Eroski las tiendas gourmet no les ha pasado eso entonces a nosotros nos ha afectado bastante y claro esto es lo típico de te voy a hacer pregunta típica de no tener ni puta idea del sector porque entrar a vender estos productos en un Carrefour por ejemplo tiene sentido o cómo se arreglas del juego que hay que cumplir con entrar ahí son complicadísimas mira para te dar una idea cuando tú o sea tú cuando vas cuando quieres aparecer en el lineal de un de un Carrefour o de un Eroski o de un Capro o lo que toque o de un Mercadona te enfrentas a un montón de variables que en una venta tradicional pues ni te imaginabas ¿no? por ejemplo que te pongan cláusulas por las que si tu mercancía no se vende en un mes por ejemplo la retirada del lineal va a tu costa es decir tienes que pagar el coste de retirarlo del lineal y de recoger esa mercancía que ya te la devuelven ¿no? normalmente para las marcas que empezamos y que no tenemos una demanda creada especialmente en productos como este que son un poco raros nadie te va a hacer una compra up front te van a pedir la mercancía en depósito y encima te van a pedir pues por ejemplo mercancía para ponerlo en imagínate hablas con el corte inglés y decides ponerlo en hipercores igual te piden ponerlo en 30 hipercores y tienes que mandar igual medio palet o un palet de salsa a 30 puntos diferentes en depósito que si no se venden tienes que retirar del lineal o te dicen mira lo puedes retirar del lineal o podemos hacer una oferta dos por uno a tu cuenta es decir pagas tú la oferta ¿sabes? no la paga en este caso el hipercore de turno que por cierto estoy poniendo ejemplos al azar de hecho nosotros no vendemos en grandes supermercados que nadie se nos enfade pero sí es muy duro claro la película cambia cuando tu producto es un producto muy de moda que tiene una demanda brutal o es un producto de marcas muy establecidas o un producto de primera necesidad potente pues una leche central leche asturiana pues ahí hay menos problemas porque la demanda está asegurada hay muchísima rotación etcétera en nuestro caso es por eso por lo que si tú ves prácticamente todas las marcas que comienzan al menos en este sector es mucho más habitual verlas como punta de lanza en tiendas gourmet en gastrobares en el club del gourmet del corte inglés por ejemplo cosas de ese estilo es muy fácil encontrarlas ahí y de hecho el formato con el que pasa de esas tiendas a los lineales cambia también es relativamente complicado encontrarte salsas en formato cristal casi todas son pet hay alguna pero casi todas son pet la boquilla es diferente la fecha codicia es diferente generalmente están o sea o está esterilizado el producto es decir lo has podido meter en un autoclave y sabes que está esterilizado o si no no te lo admite porque puede fermentar bueno o sea tiene muchísima complejidad y es muy intensivo en capital hace falta adelantar mucha tela claro Juan es que sí por lo que has ido diciendo cada paso que ibas contando sonaba eso a mucha complicación y de todo esto al final vendéis os compra el cliente final por decirlo así porque os pueden comprar por la web yo de hecho os compré por la web ¿qué porcentaje compran por la web y qué porcentaje ya va a través de canal de distribución? pues mira ahora mismo es ridículo el porcentaje que vendemos por la web es igual vendimos un 5% de lo que vendemos en total pero es cierto que es porque no le estamos dedicando ni un euro de difusión y no le estamos dedicando porque de momento no lo hemos visto necesario pero es verdad que es un canal que nos da más margen porque nos quitamos toda la intermediación y sí que añade el precio del envío que nosotros en este caso los cobramos no cobramos todo está subsidiado pero sí que cobramos una parte del envío entonces bueno tiene pros y tiene contras también y ya te digo nosotros vendemos poquito de momento y luego del resto tenéis una idea porque imagino que es complicado pero saberlo pero ¿deis una idea de cuánto va restauración o IVA que imagino que también habrá cambiado estos meses a restauración y cuánto lo compra consumidor final en una tienda gourmet o en otro punto? Mira nosotros empezamos bastante contentos con sector restauración pero es un sector duro porque hay hay riesgos de cobro muchas veces sí entonces nosotros por ejemplo el sector restauración lo dejamos de lado lo aparcamos y nos dedicamos exclusivamente a tiendas gourmet o delicatesen o colmados o cosas de ese estilo pero sí que inicialmente hicimos algo lo que más que ya te digo no llego ni a ser representativo porque enseguida abortamos ese apartado vale y es algo que recomendarías tener cuidado en general cualquier nueva marca en este sector o sea algo concreto de vuestra salsa también un poco para aprendizaje no sé si hay alguien que esté planteando cualquier cosa gourmet ¿qué tendría que tener en cuenta a este respecto? si yo yo por ejemplo mi recomendación es que en la fase 1 ir a hosteleria o restauración tiene su complejidad yo no lo haría quizás con la excepción de igual grandes cadenas que te van a asegurar por ejemplo el pago pero que igual te aprietan más en márgenes que bueno eso hay que considerarlo el canal delicates o incluso la venta directa en la fase inicial es interesante porque no te tocan tanto el margen y además no te exigen tienen una capacidad productiva alta es decir que no tienes que desembolsar dinero tan de golpe yo creo que es más amable esa cara en un paso intermedio sí que puedes estar hablando ya de tiendas de alimentación que no son tan tope la gama o incluso puedes empezar a hablar en restauración siempre y cuando se haga a través de distribuidores es decir el que vende cerveza o el que vende vino a un bar le vende porque cobra ya ha pasado el test ese entonces ahí ya te aseguras bastantes cosas y después en último lugar para mí está el tema de la gran distribución ya de los grandes supermercados y cómo arrancaste vosotros más allá de esas 100 primeras botellas que vendiste directamente cuáles fueron vuestros primeros pasos vendiendo porque entiendo que también es conseguir que una tienda gourmet venda esto tan poco fácil no bueno pues mira ahí juego un papel importante uno de los cofundadores de la salsa que era un amigo que es Sergio Sergio Vallejo que en ese momento estaba trabajando de comercial en otro negocio y que bueno pues le di la oportunidad de que se uniera a la salsa le gustó y bueno pues fue fundador conmigo y lo que echó fue mucha valentía pues como hace falta muchas veces dejó su curro y en cuanto empezamos a tener salsa se cogió una libreta y su coche y se empezó a patear tienda a tienda es cierto que le ayudábamos con growth hacking con el SEO gem este que creo que te con el Geosem pero fue muy valiente porque se dedicó a ir tocando las puertas a explicar mire usted tengo esta salsa nueva y me encantaría que la probara y eso fue lo que hicimos inicialmente y ahí sí que apoyabas que eso te lo quería preguntar esto del Geosem que has comentado que es para mí también es el aprendizaje de cómo utilizar el online para vender más en offline cuéntanos este tipo de estrategias que hacías para facilitar la venta sí es un secreto que tendremos que matar a todos los oyentes después de haberlo contado básicamente era una tontería lo que hacía Sergio en algunas visitas no en todas en las que considerábamos más interesantes por la razón que fuera porque era interesante la tienda o porque íbamos mal de ventas o como fuera presentaba la salsa imagínate en la tienda delicates en de tu barrio y cuando salía me llamaba y me decía oye Carlos le he dejado a esta persona a esta tienda que está en esta dirección 12 botines salsa verde 12 botines salsa roja y se lo he dejado en depósito y le he dicho que lo ponga a vender a este precio y si no lo vende yo entre una semana vengo y me lo llevo y no le cobramos nada y si lo vende pues ya si él quiere repetir pues que repita pedido entonces yo lo que hacía era ponía algo de dinero en un anuncio en Facebook a las personas que accedían desde el móvil en pues 300 500 un kilómetro a la redonda de esa tienda y decíamos os anunciamos que la salsa bastarda ha llegado a tu barrio y está disponible en esta tienda gourmet o en esta tienda delicatesen y entonces con muy poquito dinero como esa segmentación de Facebook hacía que llegara a muy poquitas personas también me daba para que igual 10 de esos 24 botellines igual 10 o 15 botellines se vendían en cuestión de dos horas entonces nos llamaba el dueño de la delicatesen generalmente muy rápido diciendo oye me puedes traer más y ahí les enganchábamos oye mola pero hay que ser cuco para este tipo de estrategias y que también quiere decir que al final el consumidor final la quiere comprar porque rápidamente con un anuncio estaba dispuesto a ir a donde fuera a comprarla si es que yo creo que ahí y lo comentábamos antes la marca y el storytelling hacen que quieras probar eso para ver que es para ver como es más allá de que te guste el picante más o menos claro conecta es una historia que quieres probar y que más cosas habéis hecho así no sé si habéis hecho alguna otra cosita así de growth de utilizar el online para favorecer ventas pues bueno hemos hecho bastantes cosas trabajábamos mucho también con los clientes que nos compraban para conseguir sus emails para mandarles campañas a ellos específicas hicimos algunas acciones con youtubers que bueno hasta aquí todo tradicional pero había algunas cosas que hicimos que fueron interesantes también de repente bueno pues una presentadora de un programa del corazón Nuria Martí que ahora creo que está en Sálvame bueno pues puso un tuit que había encontrado la salsa y como estaba a dieta pues que se tomaban las pechugas a la plaza de la noche con la salsa a las tardes y les sabían mucho más ricas y que de alguna manera le ayudaba a hacer dieta y entonces a partir de ahí descubrimos que en el sector adelgazamiento que es un sector muy turbio por cierto porque hay chavalas y chavales que están pues con temas de bulimia de anorexia y tal o sea había que tener mucho cuidado pero sí que había un sector de mucha gente que buscaba el picante no por un sabor sino como una especie de medicina para ayudarle en sus dietas o porque es cierto que la capsaicina el principio activo una de las cosas que hace es que tu cuerpo lo metabolice rápido para echarlo rápido por lo tanto normalmente procesas menos calorías cuando comes una comida picante cuando la comida no es picante y además genera cierta temperatura en el cuerpo seguramente habéis sudado cuando habéis comido picante y eso hace que quemes más por así decirlo y entonces hicimos campañas de marketing segmentadas por ese tipo de personas también ¿hay alguna que te haya contado que quieras contar en particular? la que más me flipó cuando contaste era lo del geosem porque es la típica cuando lo contaste digo ostras como no se me hubiera ocurrido jamás pero es lógico el apoyar teniendo una ubicación geográfica al apoyar con gente de ahí luego me moló mucho lo de cómo os metisteis en algún concierto ah bueno sí lo que pasa es que como eres ahora no era online pero bueno tuvo su repercusión online a mí me gusta mucho la música y bueno pues típico conoces a gente que organiza festivales y una de las cosas que se nos ocurrió es pues en los festivales intentar vender la salsa a los típicos food track que había por ahí donde te comes un bocadillo y bueno pues tuvimos más o menos éxito pero de repente nos dimos cuenta de que en un concierto pues de la salsa que le habíamos vendido a los food tracks del festival pues habían puesto en el camerino de los artistas la salsa y todos hacían una foto y la subían a twitter entonces decidimos hacer eso pero de una manera más sistemática y empezamos a ir a festivales donde había artistas más conocidos especialmente festivales donde pegaba pues festivales de rock y así que es como que pega un poco más y bueno pues desde Bill Gibbons de los ZZ Top hasta estar en el camerino de los Guns and Ruses hasta la salsa bastarda y con su correspondiente repercusión después en redes sociales especialmente cuando los artistas pues la compartían es que mola mucho aparte lo dices tú pero yo creo para alguien mundo rock heavy metal una salsa así con vuestros storytellings lo van a querer compartir seguro pues sí que hacíamos cosas por ahí y ya te digo y hubo hubo alguna otra cosa más que no nos atreímos a hacer también por falta de presupuesto esto es una edad muy graciosa el transportista que venía al almacén cuando teníamos almacén era un heavy que venía con sus greñas se llamaba Javi se llamaba Javi y siempre veía cabreado el tío y cogía las botellas las tiraba de mala manera y algún día las iba a romper entonces un día le di un par de botellines y pues el tío se fue tan contento y una semana vuelve y nos dice oye ¿dónde puedo comprar la salsa? y dice no Javi no te preocupes que nosotros te la regalamos y tal y dice ¿sabes qué pasa tío? que desde que ceno con esta salsa no discuto con mi mujer y digo y eso Javi y dice pues que me ponen las mierdas de pizzas ahí de estas prefabricadas y tal que no me gustan nada y lo único que hago es echarle salsa y entonces ya sí que me la puedo comer y escarbando un poco ahí nos dimos cuenta que y esto es una cosa cierta el momento en el que como cuando tú haces deporte cuando tú comes capsaicina o tu cuerpo entra en contacto capsaicina intentas pulsarla rápido intentan metabolizar rápido y para volver a su situación normal del cuerpo pues genera diferentes hormonas que te tranquilizan por así decirlo y es una esto es ciencia esto no es opinión pero el cenar picante en condiciones pues eso medias si te pones el bote entero te vas a morir pero y sin que te dé ardor y tal hace que duermas mejor y hace que tengas una sensación de menos estrés de más tranquilidad entonces por ahí también había una posibilidad de hacer campañas chulas pero no nos llegó la pasta para hacerlo pero también promete mucho yo doy fe que yo duermo muy tranquilo cuando se lo picante te quería preguntar oye para alguien que quisiera meterse en este sector ¿cuáles serían tus 3-4 grandes aprendizajes o consejos que le darías para para que la entrada fuera un poquito menos dolorosa porque pinta ya un sector complicado a ver yo yo las cosas que mejor me han salido tienen que ver con bueno por supuesto el producto tiene que ser bueno tiene que estar rico si no apaga y vámonos o sea los productos que no están ricos son los ketchup de las grandes fabricantes pero es que ya lo tienen todo hecho o sea ahí ya no estás buscando un sabor ron entonces lo primero que tiene que estar es rico y lo segundo es que el packaging es súper 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 importante especialmente si vas a seguir un poco el roadmap de entrada que te decía de primero con ventas gourmet o ventas más compulsivas regalo etcétera si no si no es atractivo el packaging no vas a sobresalir para absolutamente nada de hecho puede que alguien en una tienda de delicatessen no te ponga simplemente porque desmereces lo que tienes alrededor y lo tercero es que que se tenga cuidado con el ámbito que tiene que ver con sanidad que sin cumple normativa porque las multas son potentes con mira con la conserva vegetal no hay tanto problema porque no la puedes liar muy gorda pero con la conserva animal hay que tener muchísimo cuidado sobre todo vale o sea más vale prevenir que curar ¿de cuánto pueden ser las multas? bueno yo ya no me acuerdo pero bastante es más potente sobre todo el problema que tiene es que si si alguien palma que son cosas que pueden pasar es que las consecuencias pueden ser penales no solamente económicas claro entonces pues ir a la cárcel o sea así de sencillo tener cuidado tener mucho cuidado fíjate lo de la carne mechada esta que ha pasado en España hace poco sí 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 bueno y no hace mucho he visto yo también unas partidas de fuet que tenían salmonellos o algo así en algún o sea bueno que son cosas que que incluso marcas un poco consolidadas tienen problemas a veces así es oye ¿cuál sería tu objetivo con Salsa Bastarda? o sea que ¿cómo lo visionas de a qué futuro? pues mira no lo tenemos muy claro porque ya te digo ahora nos pillas en un momento que estamos hibernando un poco ¿no? que tenemos pues alguna dificultad sobre todo porque bueno pues no podemos crecer que es lo que nos hubiera gustado y entonces estamos esperando a que se recupere pero bueno yo creo que Salsa Bastarda es una marca muy interesante para igual una gran multinacional que se quiera establecer en el país sobre todo por en el sector un poco más gourmet ¿no? y que o que tenga otra salsa si quiera pues aterrizar por aquí y eso podría pues ser un futuro y bueno el otro futuro simplemente es que sea un side project ¿no? como el que es ahora mismo que no no molesta está muy estable todo lo que pasa es que para serte honesto yo creo que los negocios son como las enfermedades mal que no mejora empeora entonces quedarse así aletargado es apagarse finalmente así que no sé no sé qué pasará bueno estaremos atentos yo ya seguiré comprando para poderte ir preguntando vale pues quería aprovechar ahora al final un poco has hablado al principio varias cosas que tienen que ver con emprender ¿no? lo primero y es para donde vale la primera pregunta eso de que cuando creaste la empresa no tenías ni idea de lo que estabas haciendo pero nos ha pasado a casi todos ¿no? ¿qué te hubiera gustado que te hubieran explicado antes de emprender ¿no? ¿cuáles son los principales aprendizajes que has sacado estos años? bueno he sacado un montón de hecho se lo he contado muchas veces a la gente yo escribí un libro que es el de este los canallas del cuarto cuadrante donde hablo de emprendimiento desde el punto de vista del fracaso pues he tenido la mala buena suerte de haber fracasado dos veces de maneras diferentes además y aprender muchas cosas mira yo yo empecé a entender el emprendimiento bien cuando fui a Babson en en Boston a estudiar un posgrado bueno fue un curso de posgrado no fue un posgrado oficial por así decirlo y me dieron una serie de claves en las que nunca había caído como tal y me di cuenta de que eran críticas y probablemente la más crítica de todas sea un concepto que ellos llamaban el affordable loss que es cuánto te puedes permitir perder yo estoy estoy cansado y me genera hasta bueno ansiedad tristeza y a veces hasta rabia ver ver pues las típicas tiras cómicas o los típicos dichos de hay que perseguir tus sueños hasta el final o never give up o cosas de ese estilo no no es que a ver cuando para ti emprender es un juego no pasa nada pero yo conozco emprendedores que han perdido todo su patrimonio emprendiendo y que se han ido a vivir con los suegros y que han perdido dos casas que tenían que hipotecaron para poder hacer una ampliación de capital y que después salió mal o sea el asunto no es es poca broma la normativa española que bueno creo que algún partido político ha intentado cambiarla pero no favorece segundas oportunidades cuando tú como administrador la lías gorda tienes que hacer frente a la que has liado con tus bienes presentes y futuros personales entonces el establecer líneas rojas al principio del proyecto y decir mira puedo llegar hasta aquí que es lo que me puedo permitir perder y a partir de ahí lo dejo esté como esté el proyecto para mí ha sido el aprendizaje más valioso de hecho en perpetual en perpetual yo tenía al Banco Sabader en el capital de la compañía que entró a través de Startup 10 y recuerdo que hubo un consejo en el que dije mira vamos a darnos de plazo hasta este día para conseguir estos objetivos y si no cerraremos y cerraremos porque y cerraremos ordenado porque no quiero hacer un concurso a creedores porque y recuerdo que hubo cierta perplejidad en el consejo pues porque la gente incluso gente que está en el Venture Capital y que no estaba tan acostumbrado a poner una línea roja tan clara porque yo venía de haber fracasado con Documents y tenía muy claro que hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar y no son solamente económicas son también de ventana oportunidad personal de de erosión de tu matrimonio o de tus amistades o de tu tiempo personal hay muchas cosas que hay que que hay que cuidar y y ese para mí ha sido después hay muchos ¿no? el tema de Lean Startup y de y de pivotar rápido y de enamorarte el problema y no la solución pero si tuviera que destacar una el affordable loss la pérdida permitida a mí me parece brutal porque yo coincido ahí porque yo en mi entero en empresa BrainSync es algo que dijimos mil veces mi socio y yo pongamos estas líneas y luego no las cumplimos y fue parte de un poco del saco que te llevas a la cara del emprendimiento las pues eso ¿no? las deudas adicionales que te llevas y que te hacen que remontar sea más complicado yo creo que estoy contigo que hay como un exceso de venta de te la tienes que jugar y demás porque a fulano lo hizo y fíjate que que luego ganó muchos millones ya pero es que el 90 y pico por ciento de las veces no vas a ganar mil veces entonces tienes que ver qué pasa si eres capaz de sobrevivir a esa situación cuando pasa lo más normal que es que te vayas con de bruces que es lo normal oye de documents y perpetual en cada uno de ellos ¿cuál fue el principal fallo? documents o sea ¿en qué la aprendiste de ahí? joder documents fue siempre me hacen esta pregunta y y me resulta muy fácil contestarla porque bueno pues cuando yo cierro documents y en el consejo decidimos presentar el 5bis el preconcurso a creadores y porque teníamos una deuda con Enisa que no podíamos devolver y tal recuerdo que claro yo había empujado mucho y me había hecho muy pesado con la prensa española y y claro les decía que me publicaran les mandaba notas de prensa les perseguía y y me habían sacado pues casi prácticamente en todos los periódicos ¿no? del país claro cuando ya ven que no se cumplen las cosas que les decían los periodistas pues interesan también por la otra noticia ¿no? porque el cierre también es una noticia y recuerdo que yo tenía mucho miedo de la erosión personal que me podía producir el cierre de documentos ¿no? porque si lo hubiera hecho al revés es decir si hubiera fracasado con NT si hubiera tenido un éxito con documents el fracaso pesa menos pero cuando el fracaso viene al final como que pesa más ¿no? es como ostras total que yo me acuerdo que hice una nota de prensa y de hecho llamé a unos cuantos periodistas que se habían portado muy bien conmigo y les dije oye que sepáis que en el blog vamos a publicar que cerramos creo que era un jueves a las 12 de la mañana lo digo para que estéis atentos porque por si lo queréis publicar ya que me habéis estado preguntando cómo estamos ¿no? y en ese blog hice un postmortem ya directamente entonces contestando a tu pregunta el principal problema de documents que está reflejado en ese postmortem pero el blog de documents debe estar por ahí todavía pululando fue que yo me enamoré de una solución no de un problema y yo hice un producto acojonante en el que me gasté 400.000 euros en hacerlo y que cuando lo saqué al mercado el mercado me dijo que va sí facturábamos como 12.000 euros recurrentes al mes pero es que teníamos unos gastos de 60.000 y eso no era entonces en documents no fui nada lean las hipótesis que quería valorar me gasté muchísimo dinero en valorarlas y las podía haber validado pues con 4 duros probablemente con productos mínimos viables mucho más potentes y ese fue el principal problema que tuve y con Perpetual fue otro con Perpetual el principal problema que tuve es que no encontré un modelo de negocio chulo Perpetual para ti es una idea fue una aplicación que se llegó a descargar en 2 millones de ocasiones y que teníamos 200.000 usuarios diarios activos que son una barbaridad pero que no tenía un modelo de negocio claro o sea no sabíamos muy bien por qué cobrar y ni teníamos un crecimiento tan brutal como para convertir en un activo que alguna compañía quisiera y por lo tanto nos asegurara un éxit ni teníamos un modelo de negocio entonces nos quedamos ahí en tierra de nadie y al final pues la cerramos bueno mejor cerrar a tiempo que no ahogarse ahí hasta la muerte fue un cierre ordenado no se dejó ni una sola deuda ni una ni en ISA o sea nada ninguna que yo creo que soy de los pocos emprendedores españoles que ha devuelto un préstamo completo en ISA no es broma bueno habrá más pero que yo puedo decir que deja uno sin devolver y uno que le he devuelto íntegramente pero no hablando en serio es que un cierre ordenado es mucho mejor de lo que parece un cierre desordenado es que solamente y esto de verdad que solo lo puede decir la gente que pasa por ello el desgaste personal que tú tienes cuando haces un cierre desordenado es muy alto o sea las cosas no son gratis a nivel personal a nivel marca y tal pasan factura y la factura es grande además y además tardas mucho tiempo en cerrar y no tienes el control del tiempo es muy complicado oye con todo esto ¿volverías a liarte la manta a la cabeza y a crear otro site project de este tipo? sí pero mira has dicho una palabra que si yo vuelvo a crear otro project no es site es es proyecto con mayúsculas y si no es que invierto que lo he hecho en algunas ocasiones como business angel pero si vuelvo este proyecto de Salsa Bastarda lo hice también porque mi mujer que trabajaba en el departamento de logística de Eroski pues quería hacer un cambio de aires entonces esto pues fue una cosa que en un momento determinado pues creía que podía ser una salida para ella que después no lo fue pero bueno pues fueron también esos motivos subyacentes los que estaban por ahí a día de hoy ya te digo un site project no creo que haría haría o un project normal o invertiría como business angel ¿y tienes algo en mente o simplemente vas a dejar fluir? sí tengo mira lo que pasa es que tengo en mente yo tengo un cuaderno con ideas por ahí que voy apuntando y que de repente las miro y me parecen horrorosas casi todas y de las que cuando pasa el tiempo no me parecen tan horrorosas las rescato y tengo un par por ahí que me gustaría que alguien hiciera pero claro imponerle una idea a un emprendedor ya de por sí no es una buena idea ¿no? se tiene que enamorarle entonces bueno abierto 100% a poder hacer alguna inversión a título personal si llegan proyectos interesantes y quién sabe si algún día pues mis deberes de NTS ya no me necesitan y puedo crear alguna de esas ideas nuevas ¿no? quién sabe bueno ya para acabar y ligar un poco con NTS ¿cómo convives cuando tienes una empresa ya tan grande como NTS y montas unos proyectos como Documents o Perpetual que durante ese tiempo imagino requerirían mucho porcentaje de tu tiempo ¿cómo es esa convivencia y si tiene sentido ¿no? más allá de que hayan funcionado ¿no? si tiene sentido crear desde una consultora spin-offs de este tipo pues mira las spin-offs las creamos precisamente porque hacer el producto dentro de una compañía de servicios profesionales nos resultaba complicadísimo porque teníamos que financiarlo porque el problema que también tiene cuando tú estás dentro de una compañía que va bien el hacer una inversión de yo que sé 200.000 euros en un producto nuevo te penaliza la cuenta de resultados y eso penaliza pues vas a un banco a hacer una renovación de una línea de descuento y te dicen oye y esta inversión que has hecho aquí ¿cómo está? porque igual va mal y la tienes que aprovisionar porque es una startup ¿sabes? no es una inversión en bolsa que también puede ir mal pero es que todavía puede ir peor entonces tiene muchas complicaciones tiene complicaciones el tipo de perfiles que tienen porque son diferentes los salarios son diferentes probablemente los horarios sean diferentes los skills son diferentes es decir una persona que es muy buen consultor puede ser un mal producto humano y iría al revés ¿no? entonces pues al final la única manera que vimos de hacerlo era hacer spin-offs y yo dejé de trabajar en NTS o sea no trabajaba en NTS ni un minuto iba a los consejos mensuales o bimensuales cuando tocaba pero no trabajaba y yo soy persona que cree que montar una empresa es full-time yo lo otro es invertir claro eso lo tienes muy claro ¿y NTS se resintió o ya estaba suficientemente madura como para que fuera capaz de seguir su rumbo? bueno resentimos sí pero no me atrevería a decir por qué porque justamente yo salgo en el 2010 y en el 2010 es cuando a nosotros nos aprieta la crisis que empezó en el 2008 entonces no sé si parte fue por mi salida o fue por el mercado que se contrajo y nos pilló a nosotros también no te sabría decir por qué vale pues nada ¿Ibas a decir algo? no, sí lo que iba a decir es que lo que sí que me resultó muy gracioso por si es un aprendizaje que a alguien le interesa yo cuando estaba en NTS en el 2010 llamaba al teléfono a Cios que me cogían el teléfono de empresas grandes y esa misma persona que era yo cuando le llamaba desde documents o desde perpetual no tanto o no es decir que una de las cosas que sí que pasó fue que no eres lo mismo pese a ser el emprendedor no eres lo mismo dentro de una organización que tiene una marca que fuera de esa organización entonces hay que tener cuidado con eso sí por otro lado mola porque en NTS habéis conseguido desde hace tiempo que la marca de NTS sea más grande que la marca del propio emprendedor que yo creo que es uno de los problemas en los primeros años que llega a un punto que tiene mucha dependencia totalmente sí de hecho es un error bajo mi punto de vista el que una empresa sea una persona o varias me da igual una empresa tiene que ser una empresa había una frase que yo la empecé a entender cuando ya empecé a cumplir años pero que me dijo un empresario que ya falleció que me recuerdo de aquí a Pachi y a uno que solo entendí ya te digo cuando era mayor y que él me decía si trabajas mucho Carlos no vas a tener tiempo para ganar dinero y a mí me hacía mucha gracia por la contradicción por la paradoja pero realmente la frase es mucho más profunda cuando tú tienes una compañía que no te exige estar en el día a día has conseguido hacer una compañía que tiene market feed que tiene inercia y que encima está lo suficientemente sistematizada como para que alguien que no la ha creado la pueda llevar y eso es muy jodido de hacer es muy complicado pero también es verdad que cuando consigues eso lo consigues hacer y suele tener reflejo en la cuenta de resultados es decir te va mejor joder pues nada nos dejamos para otro día si te dejas porque a mí me ha flipado todo lo que has contado más adelante hablamos de NTS cómo lo habéis hecho crecer y cómo has conseguido el que esté todo sistematizado para poder abandonar el día a día y que siga su rumbo yo creo que ahí hay otro podcast de puta madre vale pero os contaré cómo no lo he conseguido todavía aunque estoy en camino bueno el camino hay muchos que estamos todavía muchísimo más lejos y que hay muchos learnings que sacar Carlos muchas gracias por compartir tanto y me lo he pasado genial que larga vida salsa bastarda gracias así sea un abrazo chao 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 Gracias.